Vamos con una canción. Está inspirada en una escritora, Fatima Mernisi, que es escritora, que es barroquina. Y ella decía que se sentía como una de cowboy, nada individualista, sin ansias de cerrar fronteras y lejos de la violencia, sin llevar cartucheras, un punto de Fatima Mernisi, que inspiró esta canción, que se titula Antica V. ¡Suscríbete al canal! No llevo arma, no tengo caballo, aquí guayate, canto esta canción. ¡Muy amor! ¡Siete! 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 ¡Madele! ¡Siete! ¡Siete! ¡Madele! Nunca voy solo a través de las tierras, abro y nunca cierro fronteras, que sueño siempre vivir así, pueblo a pueblo abro mi corazón. ¡Párate! ¡Siete! 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 ¡Madele! ¡Siete! ¡Siete! ¡Madele! ¡Siete! 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 ¡Madele! ¡Siete! ¡Siete! ¡Madele! ¡Siete! ¡Madele! ¡Siete! ¡Siete! ¡Madele! Chirte, chirte, madalé Chirte, 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 madalé